Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Liz y en esta ocasión me encuentro en Roma y creo que es una excelente oportunidad para explicarles cómo utilizar los trenes en Italia en general y obviamente haré hincapié en la estación central de Termini que causa muchas dudas a los viajeros porque creen que es tan grande que les va a causar problema Con cerca de medio millón de pasajeros que pasan diariamente por esta estación se trata de la más transitada de Italia La estación de Termini es la principal estación de Roma y un punto donde muy probablemente pases durante tu viaje a Italia Se encuentra en el centro de la ciudad a una media hora caminando de la fuente de Trevi y será uno de tus puntos durante tu itinerario así sea que llegues de forma terrestre o bien de forma aérea ya que si llegas a alguno de los dos aeropuertos estos tienen conexión con esta estación La estación es bastante grande y muchísimos trenes salen de aquí día con día pero tiene mucha lógica cómo está organizado por lo tanto no necesitas saber italiano para poderte mover sin problema Comentaré por decirles que podemos dividir esto en tres niveles En la parte subterránea se podría decir que es un área comercial donde vamos a encontrar tiendas, bancos, supermercados e incluso una de las entradas que conectan directamente con el metro justamente con la estación de Termini pero si tú vienes simplemente aquí a tomar tu tren muy probablemente ni siquiera necesites pasar por ahí En la parte superior se podría decir en el primer piso ahí vamos a encontrar toda un área de alimentos por lo tanto si de pronto llegaste antes y quieres desayunar algo aquí vas a encontrar algunas alternativas Si nosotros venimos únicamente a tomar nuestro tren o nos toca llegar aquí lo que nos va a interesar es la planta baja que es donde vamos a encontrar los andenes y si también hay ciertas tiendas y restaurantes pero no tanto como en las otras dos áreas que les mencionaba Iniciaremos por decir que en la primera parte esa que está pegada al estacionamiento donde me encuentro es donde vamos a encontrar las taquillas y hay de dos tipos por una parte hay oficinas para que tú puedas llegar y comprar tu boleto y también vas a encontrar máquinas donde tú lo puedes hacer solo y bueno es muy fácil no se preocupen porque en cuanto llegues además de que hay muchísimas por lo cual rara vez te va a tocar esperar vas a tener la posibilidad de cambiar el idioma y ponerlo en español simplemente tienes que elegir la opción de comprar billete seleccionar desde qué estación y hacia cuál estación te diriges elegir el horario, la clase y la fecha en la cual quieres viajar y finalmente pagar con tarjeta de crédito o en efectivo la otra alternativa es hacer la compra de forma electrónica en el sitio web o en la aplicación oficial también tienes la alternativa de utilizar aplicaciones de intermediarios que te venden boletos de tren de distintas empresas y es de esta forma que la compra sería el paso número uno para utilizar el tren en Italia ya una vez que cuentas con tu boleto lo siguiente va a ser pasar ahora sí a los andenes pero para saber a cuál tienes que dirigirte simplemente tienes que acercarte a alguna de las muchísimas pantallas que vas a encontrar donde van a estar apareciendo los horarios en los cuales salen los trenes y la vía por la cual le toca salir esto es exactamente igual que cuando llegan al aeropuerto a buscar cuál es su puerta desde la cual tienen que salir y la única diferencia que les diría es que aquí se hace con mucho menos tiempo que en el aeropuerto en el aeropuerto muchas veces unos 45 minutos antes tú ya sabes la puerta y aquí muchas veces pueden faltar 10 minutos y todavía no te la asignan no se preocupen es normal van a ir viendo que conforme se van acercando los horarios es momento de ahora sí saber cuál es su vía y simplemente dirigirse a ella para quienes ya hayan estado aquí les puede sorprender que van a encontrar un retén de seguridad y es que antes uno entraba de forma libre ahora no ahora sí les toca una cierta revisión en la cual permite que sólo los pasajeros esos que traen ya el boleto como tal puedan ingresar a esta área pero es muy sencilla no es una revisión como el aeropuerto y por lo tanto no tienes que llegar con tanta antelación una vez que te asignan la puerta sabes hacia dónde dirigirte cruzas esa parte y vas directamente Termini la tienen muy sencilla los viajeros porque a diferencia de otras estaciones no te puedes equivocar del sentido porque Termini es el inicio y fin de muchas rutas solo hay una dirección en la cual puedes ir no puedes ir hacia dos así que por eso no se preocupen no va a haber problema con eso que es algo que me preguntan de forma muy constante ahora hay una gran pregunta entre los viajeros y es si me toca validar o no mi boleto y esto depende en esos trenes en los cuales no tienes asignado un asiento y un horario fijo si te toca pasar a las máquinas a validar previamente tu boleto antes de subirte sin embargo cuando utilizas los trenes de alta velocidad donde ya tiene tu nombre, un lugar asignado, un horario solo lo puedes utilizar de una forma y por eso te lo pueden entregar electrónicamente y esos no se necesitan meter en las máquinas ya que constantemente me dicen que lo compraron, vi a alguna empresa como Ovnio o bien directamente en Trenitalia y que no saben cómo validarlo porque es electrónico y es que simplemente estos boletos no se validan ya que no se podrían utilizar en otro horario y si perdiste ese tren lo perdiste no hay necesidad de hacer este proceso ya es momento de tomar mi tren y quienes quieran ver cómo es todo el proceso por eso los quiero traer paso a paso lo primero fue llegar a la estación de Termini de la cual sale mi tren hacia Grosseto llegué en tranvía pero ya les digo que está comunicado por metro, por autobuses así que alternativas tienen mucho el tranvía te deja justo enfrente así que simplemente hay que caminar para buscar mi vía que va a ser el siguiente paso también es importante que sepan que varía el tiempo con el cual va a aparecer su trayecto así que puede ser que falten 15 minutos y todavía ya esté ahí pero no aparezca el número de vía así que ustedes tranquilos simplemente por eso ven gente esperando porque están viendo en qué momento ponen su vía y listo ya me encuentro en la vía que para mí es la número 28 y si consideren eso las primeras vías como de la 1 a la 12 no hay problema porque están súper cerca pero ya después de esos números son binarias y entonces son mucho más atrás salen de la parte trasera de Termini por lo tanto te implica una caminata de unos 5 minutos así que no se confíen en el tiempo si bien les digo que no hay que llegar con mucho si tomen en cuenta que no es lo mismo tomar un tren que esté ahí luego luego a que tengas que recorrer toda esta parte de la estación ahora simplemente ya con mi boleto sólo queda ingresar y buscar mi asiento y listo yo ya me encuentro arriba del tren y fue súper sencillo al no tener lugar asignado pero bueno sí horario y clase me dijeron que podía utilizar el que quisiera mientras no fuera primera clase que únicamente era una carroza a partir de ahí simplemente pues fue buscar alguna que estuviera desocupada y eso sí les recomendaría intenten no llegar hasta el final porque pues si no va a ser ya los lugares que quedan y de esta forma puedes elegir el espacio que tú quieras ahora como ven ya nos estamos yendo y bueno ahora simplemente queda esperar a llegar a Groseto este tren va con destino final a Pisa por lo tanto sí tengo que estar un poquito al pendiente más o menos sobre el tiempo que va a ser en llegar a Groseto para tener listas mis cosas y bajarme ya que como ven no es destino final así que no es hasta que pares sino que tú en alguna de las paradas tienes que tomar tus cosas cuando sea ese su caso tense al pendiente nada de que se quedan dormidos o que descuidan completamente el viaje porque puede ser que se les pase la estación de tren y bueno nadie quiere eso porque ya te implica comprar otro boleto regresar y todo lo que sea siempre tengan sus cosas muy a la vista ya que es bastante común mucho más de lo que se podrían esperar de que de pronto alguien se bajó una maleta que no era suya así que mejor siempre tengan su equipaje consigo de hecho incluso maletas medianas se pueden poner en la parte superior y así las tienes muy cerca de ti si viajas solo como es mi caso eviten ir al baño o cualquier cosa que les haga dejar sus cosas para evitar cualquier inconveniente de que les roben la verdad es que sí termina ocurriendo mucho y también es muy importante que traigan algo de abrigo aunque aquí hace calor les aseguro que con el aire acondicionado hacía bastante frío en momentos del trayecto así que ya saben yo traigo mi chamarrita estas de bolsita y quienes me han pedido ya les dejo el link de mis artículos básicos de viaje para que ustedes también puedan comprarlo porque me preguntan mucho de esta chamarra y otros de mis accesorios ahora si ustedes más bien sus dudas son al respecto de la llegada o la ida desde Termini les digo que esta estación está perfectamente bien comunicada con todos los medios de transporte es de esta forma que en este estacionamiento en el cual me encuentro vamos a encontrar una de las bocas para ingresar al metro ya les decía que hay una entrada subterránea pero también pueden entrar por este parking otra alternativa es que van a encontrar aquí muchísimas líneas de autobuses y es que aquí inician y finalizan varias de las rutas muy probablemente tengan que venirse aquí directamente si ustedes quieren llegar en transporte público a su alojamiento o es la forma que van a utilizar para moverse también a las afueras van a encontrar sitios de taxis oficiales y pueden ser otra alternativa por si llegaron noche o simplemente prefieren más comodidad pues ahí tienen esta opción la alternativa de llamar un Uber no se la recomendaría porque de momento en Roma solamente funcionan los Ubers en las tarifas que son más costosas por lo tanto te sale mucho más caro que un taxi también si llegaron de forma aérea hay trenes que te llegan a la estación de Termini así que bueno esto puede ser muy fácil hay uno que es combinado con autobús desde el aeropuerto de Champino y un tren directo desde la estación de Fiumicino esta zona es muy reconocida por estar llena de muchos alojamientos y de hecho creo que es una de mis zonas favoritas para alojarme cuando vienes simplemente a ser turista porque tiene ventajas como que si llegas del aeropuerto o bien vía tren pues es súper sencillo porque si te alojas cerca de aquí simplemente puedes caminar a tu alojamiento sin embargo aquí yo se los he dicho en mis otros vídeos hay que ser cuidadoso esta área por ejemplo aquí podemos encontrar un hotel NH y está súper bien ubicado como ven simplemente sales de la estación y listo tienes todos los medios de transporte y te horarias el taxi o hacer un trayecto más largo para llegar a tu hotel en esta área enfrente al estacionamiento vamos a encontrar también otros muy buenos alojamientos e incluso hostales bastante cerca lo que yo les diría que sean cuidadosos ya es con las partes posteriores de la estación que de pronto igual no son las más seguras de la ciudad y además que consideren que Termini es muy grande así que decirles que tu alojamiento está junto a Termini puede ser muy subjetivo para que se den una idea caminar desde adelante hasta atrás te puede llevar cerca de 10 minutos revisen muy bien exactamente el alojamiento y yo ya en mi sitio web munducos.com diagonal donde hospedarse tengo zonas específicas que recomiendo para que no les pase ese error muy común entre los viajeros que creen que están bien alojados porque están cerca de Termini pero no en el área correcta de Termini para que su viaje sea lo más cómodo posible con esto ya tienen toda la información necesaria para su llegada o ida desde esta estación ya tienen toda la información que necesitan y ya vieron que es súper sencillo tomar su tren y cómo comprarlo espero que esto como todos mis vídeos les sean útiles recuerden que ya de Roma tengo muchísima más información así que cualquier duda extra pueden dejarla en la sección de comentarios o simplemente mandarme un mensaje directo vía Facebook o Instagram que me encuentran como munducos ¡Gracias! ¡Gracias!